La noche de este martes 16 de mayo, amigos y familiares de la mujer que fue capturada por uniformados del GAULA de la Policía del Meta pidieron que se investigue el caso, pues según los compañeros de trabajo, la mujer se ha caracterizado por ser una buena persona. Andrea Velázquez, una amiga de la mujer que según ella la conoce desde niña, aprovechó para enviar un emotivo mensaje. Por el momento las audiencias continúan en donde los abogados deberán comprobar ante un juez penal la inocencia de esta persona.